Entonces, más que estimados estudiantes, el día de hoy vamos a hablar respecto de la unidad 8, que es el esquema general de una investigación jurídica. Sobre este tema es importante destacar los aspectos. Primero tenemos el contenido que se encuentra en el texto básico y tenemos el contenido desarrollado en el día. En el texto básico vamos a hacer un estudio respecto de lo que es el informe de la investigación, el plan de exposición definitivo, la redacción, la presentación y publicación del informe. Toda esta información encontramos en la parte segunda, título segundo, capítulos 1, 2 y 3 del texto básico. Por cuestiones de tiempo vamos a realizar únicamente un estudio de la segunda parte de esta unidad que la encontramos desarrollada en la guía. ¿Qué es el tema? Es lo primero que debemos delimitar después de todo el proceso de observación y de recolección de información. El tema debe plantearse en función de las líneas de investigación del programa y proponer a la innovación, diversificación y calidad, procurando no repetir las investigaciones realizadas y descifradas en la base de datos del Sistema Nacional de Información y Educación Superior. El título de la investigación debe tener la definición clara y precisa del tema del estudio. Esa parte debe contener la descripción y análisis del problema, la limitación, alcance, importancia del estudio, estimación en la relevancia, aporte y trascendencia de la investigación. Además, es importante tomar en cuenta lo que nos manifiesta Enrique Herrera y nos dice que toda una nueva investigación debe partir siempre de los hechos conocidos y de las soluciones postuladas, así sea para refutarlas y probar su error o inconveniencia desde una nueva óptica jurídica o política. Es decir, vamos a realizar nuestra investigación precisamente para eso, para poder despejar las dudas que tengamos respecto del tema y poder determinar exactamente si nuestra investigación ha tenido éxito o no. E incluso cuando las respuestas que nosotros proponíamos a nuestro tema no han sido las más adecuadas, podemos establecer que la investigación nos ha ayudado a despejar esta inquietud. Ahora tenemos el problema, que consiste en el análisis del problema de estudio y se lo denomina problematización. Aquí se debe indicar el problema observado y que es lo que nos ha inspirado a realizar la investigación. Para problematizar o recalcar la importancia de una hipótesis central o temas, se debe indicar dos aspectos fundamentales, tener una idea directriz y a su vez el investigador debe encontrar marcos de referencia personal basados en conocimientos empíricos y datos obtenidos de la realidad social que hayan podido ser contrastados y garantizan la fiabilidad. ¿Qué es la justificación? En esta parte del esquema debemos justificar el por qué vamos a realizar la tesis o la investigación sobre determinado tema. Los objetivos son los que buscamos obtener con la investigación. En una tesis puede haber objetivos generales y específicos o solo generales, pero eso dependerá del alcance que se le quiera dar a la tesis o producto científico. Se plantea el objetivo general y los objetivos específicos. El general debe establecer el fin del proyecto y formular los posibles resultados que se espera lograr. En cambio, con los objetivos específicos deben abarcar las partes del problema en coherencia con los contenidos determinando las necesidades, expectativas y requerimientos, delimitando además la investigación. ¿Qué es la hipótesis? Es la respuesta previa que formulamos entre problemas que estamos investigando. Se pueden plantear una o más hipótesis o propuestas surgidas del análisis del problema y sustentadas en el marco teórico que corrobora o valida la investigación de campo de la tesis. La hipótesis deben ser las respuestas tentativas a las preguntas de investigación previamente planteadas. Se dice que la hipótesis debe ir de la mano con los objetivos que se han establecido. Es decir, que la hipótesis principal debería tener una relación directa con el objetivo principal. Con el objetivo general, la hipótesis secundaria es tener una conexión directa con los objetivos secundarios. El sumario o esquema de contenidos es la presentación de todo lo que hemos investigado, ya sea bibliográficamente o como resultado de la aplicación de las entrevistas, encuestas, estudios de campo. También es conocido como plan de contenidos. Debe estructurarse en capítulos, recomendable de unos 3 a 4, haciendo constar un sumario de los aspectos a desarrollarse en cada uno, que abarquen todos los temas fundamentales del problema en orden de los objetivos planteados. ¿Qué es la metodología? Aquí se debe especificar los diferentes métodos, técnicas y herramientas de investigación que se aplicarán en la misma. Se debe determinar el tipo de estudio, los métodos y técnicas, las fuentes de información académica, herramientas y o modelos conceptuales o operativos utilizados tanto en la obtención de datos como en el análisis de los mismos, incluyendo las fuentes secundarias y primarias que se utilizarán para obtener dichos datos. Recordemos que en los primeros meses nosotros habíamos estudiado algunos métodos de investigación, tanto métodos generales así como métodos netamente para realizar investigaciones jurídicas, que precisamente en esta parte debemos plasmar e identificar qué método vamos a utilizar. ¿Qué es el plan de trabajo? Generalmente se hace un cuadro en donde se indican las actividades a realizarse y las fechas tentativas de cumplimiento, aunque lo ideal sería ajustarnos plenamente a ese calendario. Estamos hablando de que estamos realizando una planificación de nuestra investigación. Es importante que nos vayamos adaptando a la misma para de esa manera cumplir con las fechas y los tiempos establecidos de acuerdo a la titulación. El presupuesto se debe valorar todo lo que vamos a invertir en la investigación, tanto recursos humanos como materiales. La bibliografía va al final del esquema de tesis y es la cita detallada de todas las obras de autores consultados, tanto en formato impreso como en formato digital. Es importante que nosotros realicemos o no olvidemos de realizar la bibliografía porque se debe reconocer el trabajo y las ideas de los demás. Recordemos que el hecho de que nosotros nos apropiemos de las ideas de otra persona como si fueran nuestras implica un plagio. La doctora María Paulina Araujo-Granda manifiesta que, y que no cabe la menor duda, es que un buen trabajo académico-científico es aquel que se encuentra bien documentado. De ahí que el correcto uso de las citas y la inclusión de las referencias demuestran no solo la honradez intelectual de la persona en reconocer que el trabajo no ha sido producto únicamente de su reflexión, sino que se ha esbozado gracias al apoyo de fuentes que comprueba que su resultado se ha sometido a un análisis exhaustivo de los criterios de aquellos conocedores del tema. La importancia que la bibliografía cumple en toda la investigación puede resumirse en los siguientes puntos. Primero, dar a conocer trabajos previamente publicados que sirven de apoyo a las informaciones, tesis o teorías que mantenemos bajo la ampara de nuestra idea directriz o marco teórico. Brinda fiabilidad a nuestro trabajo debido a que documenta el origen de nuestras afirmaciones y contenidos, a su vez que permite su verificación. Reconoce la opinión de otros, lo cual excluye el posible cometimiento de fracciones en contra del derecho del autor y permite al receptor ampliar determinados tópicos de trabajo por medio de las remisiones a la fuente principal. Para realizar este tipo de situaciones recuerden que debemos utilizar las normas APA, de las cuales ustedes tendrán que realizar su investigación para establecer el modo de utilizarlas, y no solo cuando realizamos un proyecto de investigación o un proyecto de tesis, sino a lo largo de todos los trabajos que desarrollen en su carrera. Espero que este video les haya servido para aclarar ciertas dudas y cualquier inquietud que se pueden comunicar conmigo a través de EO. Buenas noches.